No hay un tiempo que el virus dure en el aire, pero en general es muy breve porque la gotita tiene un determinado tamaño y el virus y la gotita caen rápidamente. Este virus se transmite por gotitas y obviamente las gotitas pueden viajar por el aire, pero hay que tener presente que el virus puede también estar en objetos inanimados y entonces hay que tener una doble precaución, estar a menos de un metro de personas infectadas y tener cuidado con lo que tocamos y cuando nos llevamos la mano a la cara, la boca, los ojos o la nariz.